Vengo de la cabeza Soy de una banda descontrolada Hoy no me cabe nada Vas a correr porque sos cagón Son todos unos putos Unos amargos Unos buchones Llaman a los botones Vinieron todos Se quedan dos Hoy vas a correr Porque sos cagón Con el culo roto Porque mando yo Voy a salir de caño Ya estoy re duro Estoy re pasado Como ya estoy jugado Me chupa un huevo Matarte o no Mi vida es un infierno Mi padre es chorro Mi madre es puta Vos me mandas la yuta Y yo te mando para el cajón Yo soy el error De la sociedad Soy el tan perfecto Que ha salido mal Vengo del basurero Que este sistema dejó al costado Las leyes del mercado Me convirtieron en funcional Soy un montón de mierda Brotando de las alcantarillas Soy una pesadilla Soy una pesadilla De la que no vas a despertar Vos me despreciás Vos me buchoneás Pero pisurado Me necesitas Soy parte de un negocio Que nadie puso Y que todos usan En la ruleta rusa Yo soy la bala Que te tocó Cargo con un linaje Acumulativo De mi seadura Y una arma que supura Veneno de otra generación Yo no sé quién soy Yo no sé quién sos El tren del rebaño Se la encariló Ya escucho la sirena La policía me está encerrando Uno me está tirando Me dio en la gamba Y le di a un botón Pasa mi vida entera Como un tornado Escupiendo sangre Magra de hijos de puta Me dieron justo en el corazón Música 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 Gracias por ver el video.